Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia del pastor Alberto Silva, un hombre que siempre ha escuchado la voz del Espíritu de Dios hablando en su vida. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Alberto Jesús Silva es chileno, tiene 37 años, nació en Rancagua, región del Libertador Bernardo O'Higgins y es pastor de la Iglesia Adventista. Estudió teología en la UNAH, Chillán. Está casado con Daniel Amadero y tiene dos hijos y una hija, Daniel, Josías e Isabela. Actualmente se desempeña como director de Evangelismo y Misión Global en la Unión Chilena. Justamente en estos días realiza visitas a la hermandad por todo el país, donde existen proyectos para levantar iglesias y nuevas congregaciones. Una experiencia que lo ha marcado mucho en su ministerio es presenciar cómo una mujer encargada de catecismo católico recibió la palabra de Dios estudiando profecías en la ciudad de Michuquén. En ese mismo lugar, varios hermanos han trabajado fuertemente por el evangelio. También he podido presenciar la mano de Dios, entregando bendiciones de todo tipo para instalar iglesias, en especial en el sur de Chile, cuando trabajó como administrador, donde han aparecido dineros, donaciones y recursos milagrosos. Vamos a conocer al pastor Alberto Silva. Quédate en identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Alberto Silva. Él es chileno, teólogo y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, pastor Alberto. Bienvenido. Qué placer tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Gracias, Ángela. Gracias por la oportunidad de poder compartir. La verdad es que uno a veces comparte su testimonio en los círculos más íntimos, en las predicaciones. A veces para alguna persona que pueda ser útil, ¿no? Lo que Dios hizo en su vida. Pero qué preciosa oportunidad ustedes me están otorgando de poder compartir con toda la señal Nuevo Tiempo, ¿cierto? A todas las personas que están mirando Nuevo Tiempo. Así que un gran abrazo para todos. A usted, pastor. Muchas gracias. Grande abrazo también. Sí, es verdad. El testimonio de muchas personas y el pastor dice algo muy cierto. Solo, digamos, se comparte en un círculo muy íntimo, muy cercano, en las predicaciones para llegar al corazón. Y bueno, eso es aquí en Identidad, en la TV Nuevo Tiempo, una familia. Y por eso le agradecemos, pastor, que esté aquí compartiendo con nosotros su historia, que es tremenda. Como el Señor llama, toca a la puerta y capacita y utiliza para su obra. Pastor, cuéntenos un poco dónde vive actualmente, cuáles son sus responsabilidades, sus desafíos en este momento, su esposita cómo se llama, sus hijitos cómo se llama. Bueno, queremos conocerle. Bueno, yo estoy viviendo actualmente en la ciudad de Santiago, en esta gran ciudad aquí de Chile. También estoy hoy desempeñándome en la función de evangelista, director de ministerio personal, escuela sabática y también en el área de misión global para toda la Unión Chilena. También es un precioso y lindo privilegio que hoy día el Señor me permite servirle en estas áreas. Yo estoy casado con Daniela, felizmente casado con Daniela Madero. Ella es educadora, es profesora, trabaja también en el Colegio Virtual Adventista, haciendo clases ahí para los pequeñitos que estudian de manera virtual. Y tenemos nuestros tres pequeñitos que son Daniel, Josías e Isabela. También Daniel tiene diez añitos, Josías ocho e Isabela cumplió recientemente los cinco años. Una hermosa familia que el Señor me ha regalado. Amén, qué bendición. Ahí con esos tres pequeñitos del hogar, la alegría. Y bueno, qué lindo. Me encanta también de su esposita que esté entregando allí sus dones, sus talentos al Señor en este Educa Hub que es maravilloso, el Colegio Adventista Virtual. Nuestros amigos pueden buscar ahí en Google más información para que, bueno, es más que enseñanza. Hace parte de la Educación Adventista, pero es virtual y realmente es una bendición. Y qué decir de los desafíos, pastor, de evangelismo, de ministerio personal, de misión global. Realmente son bastantes las responsabilidades allí y el desafío, que es lo próximo que se viene aquí en el área y que están trabajando fuertemente. Bueno, mira, hay varias cositas importantes que vienen ahora hacia adelante. De hecho, ya en este mes están en Misión Global trabajando por lo menos 36 nuevos grupos de hermanos que están buscando plantar iglesias dentro de todo el país. Pero también lo más próximo que tenemos es la campaña nacional de evangelismo, que también va a ser por nuevo tiempo, va a transmitirse por nuevo tiempo, así que ya todos pueden prepararse desde el 24 de junio al 1 de julio. El pastor Michel Urbano, que es evangelista en la Unión Sur de Brasil, él está predicando por allá, es chileno. Entonces estamos pidiendo que él venga esa semanita, va a transmitir desde acá, desde la Iglesia de la Florida, para todo el país en esta campaña nacional de invierno, que también va a ser una bendición porque nosotros esperamos, hay los pastores evangelistas de los campos y los pastores distritales, ya están viendo un poquito más de 1.300 personas que se están preparando para el bautismo para esa fecha. Así que esperamos que sea una gran bendición y que todos puedan participar también. No pueden, todos los que les gusta, cierto, ver la TV Nuevo Tiempo perderse eso y compartir con los amigos que tengan, enviar el link, cierto, desde sus hogares, van a poder asistir a esta semana que se va a titular Jesús, la mejor decisión de tu vida. Amén. Me encanta el lema, muy hermoso, así que esta es la invitación para que puedan participar del 24 de junio al 1 de julio, también a través de las redes sociales de Nuevo Tiempo Chile, estar allí conectadísimos en Facebook, YouTube, de esta semana de transmisión especial de evangelismo, orando también, por supuesto, para que el Señor prepare los corazones del Espíritu Santo, ese corazón humilde que estás preparado para decidir por Jesús, el lema allí de la campaña. Pastor Alberto, ¿sí? Qué lindo que ustedes van a venir, para que nuestros amigos sepan ahí en la televisión, todos quienes trabajan en los estudios de Nuevo Tiempo ahí en Chillán, van a desplazarse con sus equipos y todos para estar más cerca también de la iglesia local que es la iglesia de la Florida. Así que agradecerles por ese esfuerzo que ustedes están haciendo. Sí, realmente nos encanta como equipo y vamos a estar allí también apoyando, acompañando para que la transmisión sea todo un éxito, por supuesto, para honra y gloria, para entregar lo mejor porque es para el Señor. Pastor Alberto, cambiando un poquito de tema, sé que usted nació en un hogar cristiano de otra denominación y a sus 13 añitos su papá falleció. Cuénteme cómo fue eso para usted y cómo el Señor empezó a buscarle, a llamarle, cómo el Señor le encontró, Pastor Alberto. Sí, bueno, mira, a estas alturas, después de haber estudiado tanto la Biblia, uno sabe que Dios, ahí en la teoría de la palabra de Dios, siempre ha estado cercano, está con cada ser humano y todo. Pero cuando uno mira hacia atrás, yo miro mi historia, yo veo que efectivamente eso es cierto, que desde el vientre de nuestra madre, él está ahí presente, está cuidando, está velando, está guiando. Y efectivamente yo nací en un hogar cristiano, un hogar católico. Mis padres eran, cierto, pertenecientes a esa iglesia, o sea, por nacimiento, católico junto a mi familia. Y yo tengo recuerdos de la devoción de mi padre. Mi padre era un hombre común, corriente, él tenía un trabajo como en el área de salud, un chofer de ambulancia, tenía otros trabajos más, trabajaba como mecánico, tenía una grúa, era bien trabajólico, la verdad. Pero él, recuerdo que cuando hacía sus viajes de la ciudad de nacimiento, aquí es Rancao, a donde yo nací, hacia Santiago, a veces le tocaba ir un mes completo, él me invitaba a ir, siendo yo bien pequeñito, unos 10, 11, 12 años yo creo que tendría, y él me llevaba a veces en esos turnos de un mes. Y cuando íbamos, yo recuerdo que él pasaba a un sector que se llama Gultro, que es como la mitad de Rancao y Santiago, y él siempre dejaba dinero en una especie de santuario que había ahí, había una virgen, ¿cierto? Y él hacía unas oraciones y pasaba. Pero siempre pasaba por ese lugar. Entonces, siempre tuve esa conciencia de que hay un Dios, de que Dios te está mirando, de que Él está velando por ti, ¿cierto? Y también Él ve las cosas buenas, las cosas malas. Entonces, esa conciencia yo siempre la tuve. Es solo que cuando falleció mi padre, yo tenía 13 años, ahí fue un golpe muy duro para mí. De alguna forma yo era bien regalón de él, yo me acuerdo que era muy regalón. Entonces, siempre me sentaba en sus rodillas, me conversaba. Él trataba de ser lo más amoroso conmigo. Y recuerdo que ese fue un golpe grande, porque yo me quedé pensando qué fue lo que pasó. O sea, y en mis noches, solito, en mi cama, un jovencito, un niño de 13 años, le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué te lo llevaste? O tú te lo llevaste, o yo pensaba estará contigo, ¿me puede ver? Y a veces le preguntaba así como a mi padre, ¿no? Diciendo, papá, ¿tú me puedes ver? Y esas eran mis lágrimas y mis oraciones. Y preguntas honestas de un niño, voy a decir. Y yo creo, Ángela, que como Dios está pendiente de cada ser humano, está pendiente de lo que nos está pasando, Él responde cuando nosotros le preguntamos. Muchas veces la sensación de lejanía de Dios es porque nosotros no conversamos con Él. Pero al preguntarle, sin saber que Él me iba a responder, pasaron un par de años, yo tendría unos 16 años, y llegó a mis manos un libro que era del supermercado del neumático. Es un negocio grande que tienen aquí unos hermanos adventistas en Santiago. Y ellos siempre envían a imprimir muchos libros para compartir con todos sus clientes, que a veces regalan a las iglesias. Bueno, alguien tiró ese libro por la puerta, ese libro yo lo encontré, se llamaba El Camino Cristiano. Y eran una serie de estudios bíblicos como los que promocionan Nuevo Tiempo. Y venían escritas las respuestas de la Biblia. Y me encontré con un capítulo que hablaba sobre los muertos, qué pasa con los muertos. Y ahí yo quedé con dos sensaciones. La primera, la satisfacción de saber qué es lo que pasa con la muerte. Era muy extraño para mí. Según mi fe, con la que nací, yo creía que los muertos seguían viviendo, estaban en el cielo. Por eso yo trataba de hablarle a mi papá. Pero después entendí que la Biblia dice que los muertos nada saben, están durmiendo, no nos pueden escuchar, no saben nuestros sufrimientos. Y cuando Jesús venga por segunda vez, habrá una resurrección de vida y condenación. Dos resurrecciones. Entonces yo quedé así maravillado. Yo pensaba en este conocimiento y tantos otros estudios de la Biblia que hice al leer ese libro. Y recuerdo incluso que ya en cuarto medio yo llevaba ese libro al liceo y lo leíamos con mis compañeros y nos juntábamos así como en bolas, en grupo, y todos estudiando ese material. Y todos decían, oye, esto yo nunca lo había escuchado. Pero acá, bueno, eso me sirvió mucho a mí. Pero la otra sensación, yo creo que ahí me quedó en el pensamiento que Dios me estaba mirando, que Dios estaba pendiente de mí. Eso fue muy potente porque yo pensé, ¿cómo es que Dios me ha respondido un cuestionamiento tan grande, existencial tan grande, como lo que había pasado con mi padre? Así que finalmente ahí ya comencé a entender un poco más. Pasó el tiempo, ¿cierto? Y bueno, ya viene el proceso de conversión que pasó ahí con un instructor bíblico que llegó a la casa y toda una historia de trastornos. Pastor, qué emotivo, qué importante también es saber que tenemos un Padre Celestial que se preocupa por nosotros, que nos escucha. Él está ahí abrazándonos en el dolor, en la angustia, en las alegrías. En todo momento, Dios está ahí escuchando. Y el Señor escuchó la oración del Pastor Alberto y empezó a responder. Y me encanta cómo tomó la actitud de, bueno, llegó el libro de El Camino Cristiano y en el colegio también incluso empezar allí a estudiar. ¡Uy, pero qué interesante! Dice por eso, la verdad os hará libres, se descubre como un velo de los ojos y ¿en serio la Biblia dice eso? Es el sábado, los muertos nada saben. Bueno, y tantas verdades más que empiezan a calar hondo y a muchos temas y a mover el corazón. Por eso el emotivo también ofrece tantas guías de estudio porque las temáticas son diversas. Pastor, pero hay un momento también que es clave en la conversión allí con su familia porque en paralelo pasaba una situación, su mamita quería vender una casa. ¿Cuál era la promesa que se hacía allí al respecto y qué sucedió? Sí, yo creo que en su preocupación por nosotros, mi mamá, ella quería que nosotros también estudiáramos, ¿cierto? Somos cinco hermanos, veníamos quedando los últimos tres y en ese periodo estábamos dos, yo con mi hermana nos llevamos con unos dos años de diferencia, ella es mayor, entonces era difícil pensar en la universidad por nuestra situación económica, ya no era buena la situación económica del hogar. Entonces, mi madre en ese entonces, en parte del terreno, yo creo que Dios la inspiró, ¿no?, a buscar una solución y le pidió a Dios en su conocimiento que la ayudara a construir una segunda casa para arrendarla o venderla y así pagar nuestros estudios. Entonces, en ese periodo, ella le hizo también la promesa a Dios, le dijo, mira Dios, si tú me ayudas con esto, que se veía muy difícil, entonces dijo, yo voy a buscar una iglesia y te voy a servir. Esas fueron sus palabras. Y bueno. Qué grandes palabras. Dios dice, ah, bueno, ojo, así va a ser. Sí, o sea, Dios no desperdice oración que nosotros hagamos. Y en ese entonces, mira, lo de la construcción de la casa fue breve, así. Mi mamá tenía un vehículo fundido el motor, no tenía los recursos para arreglarlo, y llegó un conocido, un amigo le dijo, señora Nora, usted tiene este auto. ¿Qué le parece si, y ahí empezó la construcción de la casa, ¿qué le parece si yo le construyo dos piezas bien buenas y usted me da este auto? Y mi mamá le entregó el auto y él construyó esas dos piezas que fueron base, después, pasaron otras cosas así, pero mira, muy, muy que mostraron que Dios la estaba construyendo porque no había recursos. llegó un amigo de mi mamá y le dijo, oye, ¿sabes que tengo un amigo que es camionero? Estos camiones traen cemento, le dice así, y tienen que botarlo cuando ya tienen exceso, ¿no? Estos camiones grandes que van y una empresa compra cemento y hay un excedente y ellos lo botan. Entonces dijo, él necesita botarlo y trajo el cemento y se construyó gran parte de los radieres del resto de la casa y mira, así, a fin de cuentas, la casa parece que salió sola. Entonces mi mamá ya cuando quedó construida empezó a buscar cumplir la promesa y en ese cumplir la promesa entonces decía, yo voy a ir a una iglesia que me gusta mucho que hablan de que ya no va a haber más sufrimiento y entonces cuando vino un señor a comprarle la casa o a ver, interesado, era un instructor bíblico de la iglesia adventista del séptimo día, un hermano que voluntariamente daba estudios bíblicos entonces le ofreció porque ella le contó la historia y le dijo, miren, yo hablo de Dios, hablo de la Biblia y vamos a estudiar la Biblia y comenzó ella a estudiar la Biblia la Biblia con él y comenzó ahí una experiencia de entender mejor el camino de Dios, ¿cierto? y también de tomar decisión. Ahora, lo interesante, Ángel, es que yo, a pesar de que había leído este librito tiempo atrás, a mí me daba vergüenza, por ejemplo, sentarme a estudiar la Biblia, igual me daba vergüenza ir con él. Este hombre me invitaba, me insistía, yo pasaba de largo cuando llegaba del liceo a mi pieza, él me decía, joven, siéntese, decía, no, miren, yo no quiero, no quiero, gracias, muy amable, pero resulta que mi pieza, tú comprenderás que esa casa estaba en construcción, no tenía puerta, entonces, el hombre hablaba fuerte y cuando estudiaba el curso bíblico con mi mamá, yo escuchaba todo, inevitablemente, entonces, yo recuerdo algo muy puntual de eso, cada vez que le abría la Biblia y decía, por ejemplo, una pregunta como el curso bíblico, ¿no? ¿Cómo Dios perdona el pecado? y leía en la Biblia la respuesta, en mi mente yo escuchaba una voz, que creo que es la voz del Espíritu de Dios que me decía, me convencía, tiene razón, eso venía a mi mente, tiene razón, tiene razón, entonces, con cada estudio bíblico que él hacía, yo me convencía más, a la cuarta o quinta vez que él me invitó a sentarme con él, a estudiar la Biblia, ¿cierto? yo ya me quedé y de ahí ya no paré más, me regalaron la Biblia y de ahí comenzó un, mira, yo creo que de ese periodo comenzó una vida ascendente y una vida con bendiciones que yo miro para atrás partieron por el simple hecho de haberme aceptado y haber aceptado abrir la Biblia y escuchar lo que Dios tenía para decir. qué maravilloso es el trabajo del poder del Espíritu Santo cuando uno no hace oídos sordos, dice el dicho, y escuchar, él tiene razón, sigue estudiando, sigue escuchando desde lejos y ya no cerrarnos a esa opción de que Dios está contigo, te está guiando, están estudiando la palabra y estás aceptando. ¿En qué momento ya deciden entregar su vida a Jesús mediante el bautismo? Creo que fue un momento muy especial como familia porque no fuiste el único. Sí, mira, gracias a Dios en ese momento fuimos mi madre, mi padrastro que ya estaba en ese tiempo, estábamos también con mis dos hermanos. Yo recuerdo con alegría el bautismo. La verdad es que yo tuve mis luchas como joven, cosas que tenía que dejar, me tuve que apartar de amigos que en realidad me estaban llevando por otros caminos. Obviamente yo intenté animarlos a muchos de ellos a que siguieran a Cristo, les contaban mis testimonios, pero muchos de ellos no quisieron también. Pero recuerdo que para mi bautismo mi historia es un tanto hasta vergonzosa porque yo en esa época me fugué de mi casa sabiendo ya lo que sabía, habiendo estudiado la Biblia, por eso ahora me gusta llamar a las personas a entregarse a Cristo y contarles mi experiencia porque yo sé que no es fácil porque hay cosas que dejar, cosas que abandonar. Y en ese entonces yo me fui con una novia que yo tenía, mi madre no quería que yo me fuera, nos íbamos de vacaciones pero el Espíritu de Dios me hablaba y yo había ido pocas veces a la iglesia. Imagínate que en todo el viaje a mí me atormentaba el Espíritu de Dios con una canción que es la canción que se canta a todos los sábados en la iglesia sobre la mayordomía cristiana y me sonaba en la cabeza la canción, me sonaba, me sonaba y yo sabía que el Espíritu de Dios no me quería dejar tranquilo, quería que yo me devolviera y me bautizara, pero estaba luchando con eso. Entonces cuando yo me fui muy lejos a la ciudad de Iquique recuerdo que en un momento me fui a solas con Dios con la Biblia que me regalaron y dije, Señor, mira, yo ya sé que aquí estoy porfiando, estoy siendo rebelde, pero si tú tienes otro plan, háblame y abrí la Biblia en dos instancias y creo que ahí el ángel del Señor metió su dedo y los dos textos que yo encontré marcaron una oración de entrega que hizo un cambio en mi vida y los dos textos fueron dame, hijo, mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Cuando yo leí eso le dije, Señor, haz tu voluntad. Ese día pasaron dos o tres cosas interesantes, nos quitaron la casa donde estábamos con la familia y yo me tuve, me quedé sin lugar, se terminó la relación que yo tenía y entonces cuando yo había orado haz tu voluntad, si tú tienes un plan haz tu voluntad, Dios de inmediato la hizo y de ahí en adelante, bueno, yo vendí a mi casa, pedí perdón a mi madre también, que la amo mucho a mi madre, mi madre es televidente, ¿cierto? Es ángel de esperanza también, entonces mi mamita y yo volví y la abracé y lo primero fui donde una misionera y dije, ¿con quién hablo para bautizarme? Yo quiero entregarme y gracias a Dios pienso que ese día que yo me entregué en el bautismo yo ya había entregado todo lo que tenía que entregar, no me reservé nada y las promesas que le hice a Jesús fueron promesas que me han marcado hasta hoy decirle Señor nunca más te cambio por nada por dinero por estudios por nunca más fue mi promesa de consagración tú vas a ocupar el segundo lugar y he luchado estos años por mantener esa promesa en realidad el Señor ha hecho grandes maravillas por haber decidido seguir digamos en ese andar de consagrar la vida estoy encantada Pastor Alberto con con esa forma de conexión con el Señor Pastor Alberto de la Biblia del estudio de que el Espíritu Santo le habló de esa forma las situaciones que se dieron en ese momento allá en Iquique estando lejos de la familia y el retorno por supuesto a su mamita a los caminos de Dios a querer bautizarse y bueno hoy es un excelente siervo de Dios el Señor le permitió estudiar teología ha hecho incluso diplomados en plantación de iglesia de misión global también realmente ha sido una bendición grandes sueños tiene para la iglesia de plantación también lamentablemente aquí en Identidad se nos ha acabado el tiempo creo que lo que hemos conversado es lo que Dios ha dispuesto para que nuestros amigos queden con el corazón llenito pero quiero invitarle Pastor para que deje un mensaje final un llamado a nuestros amigos quienes están escuchando su historia que les diría en este momento a partir de su experiencia de vida y también de los grandes milagros que el Señor está haciendo en su iglesia con respecto a la plantación de más iglesias adelante Pastor solo quiero animar solo quiero animar a todo aquel que me está oyendo a quien no demore en su entrega a Jesús porque Dios va a cumplir lindos sueños y entre más demoramos en realidad lo que sucede es que nosotros aplazamos el cumplimiento de los sueños de Dios para nuestra vida entre antes nosotros nos entregamos a Cristo le servimos vamos por sus caminos nosotros vamos a encontrar antes muchas bendiciones que estaban preparadas desde hace mucho tiempo con el Señor y para aquellos que están trabajando en la obra misionera bueno solo decirles confiemos Dios de la nada hace todo a los hermanos que están plantando iglesia en el país hay 36 grupos hoy día que están buscando esa línea en las distintas ciudades del país solo decirles que confíen y busquen la manera que sostienen todas las posibilidades para hacer que su obra pueda prosperar Amén muchas gracias Pastor Alberto por ese hermoso llamado si tú estás escuchando este mensaje y no has decidido por Jesús hoy es el día el Señor te está esperando no aplaces más los sueños que el Señor tiene para ti y bueno está allí la invitación completa muchas gracias Pastor Alberto y para ti querido amigo querida amiga nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo Canal de Esperanza de Nuevo Tiempo Gracias por ver el video